Esto dijo el Señor. Obren con justicia y con corrección, y liberen a los deudores de la mano de sus opresores. No hagan el mal. No sean violentos con los extraños, los desvalidos, las viudas, y no derramen sangre inocente en este sitio. Porque si hacen esto, entrarán por las puertas de esta casa reyes que querrán sentarse en el trono de David, que llegarán en carrozas y a caballo con sus sirvientes y su gente. Pero si no escuchan estas palabras, juro por mí mismo, dijo el Señor. Que esta casa no será más que desolación. Esto es una atrocidad. Debemos hablar con el Rey. ¿Cómo te llamas? Baruc. Jeremías dictó esas palabras, ¿no es verdad? Sí. Baruc, creemos que Dios ha hablado con Jeremías. Queremos que enurdece estos manuscritos para que se los demos al Rey. Y lo convenzamos de que Jeremías dice la verdad. Pero debes entender que si fallamos, habrá gente que querrá a Jeremías muerto. Y tal vez a ti también. ¿Dijo que el Rey de Babilonia vendría y nos destruiría? Dijo que esto solo sucedería si no corregíamos nuestra conducta a los ojos del Señor. Déjenme ver el documento que él escribió. ¿Se dan cuenta de lo que dijo? El Rey de Babilonia destruirá este país. Eso es traición. Mientras los egipcios nos protejan, será muy difícil que eso suceda. Hermano, con Babilonia amenazando, nuestra gente necesita que se le recuerde su fuerza y no su debilidad. Y el hijo de Sías, ese Jeremías, dice hablar en nombre del Señor. ¡Otro profeta! ¡Pero Señor! Jeremías, debemos irnos. No quisieron hacerlo. Debemos intentarlo de nuevo. ¿Sabes lo que significa? El Señor está conmigo. Con nosotros. Él nos protegerá. ¿Cómo puedes saberlo? He competizado. ¿Los papilones están aquí? Justo como dijo el Señor. Y ahora sus palabras se hacen realidad. Continuamos el trabajo del Señor. Tal vez ya sea demasiado tarde para el Rey, pero no para Jerusalén.